Música Señor Martín Tanaka, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero preguntarle sobre la volatilidad en el proceso electoral que estamos constatando. Si uno ve la historia reciente del Perú, tres elecciones sucesivas, una economía que crece y reduce pobreza, los mejores indicadores sociales, sin embargo esta volatilidad. ¿Cómo podemos explicar esta especie de volatilidad a medias también porque Keiko Fujimori va primera? Bueno, creo que estamos viviendo las consecuencias de haber tenido muchos años según el cual se pensaba que la economía podía funcionar y que el Estado y la política no importaban, digamos. Mientras la economía funcionara, creo que había cierto sentido común de que bueno, si el Estado es un desastre no importa porque la economía igual está creciendo. Y si la política es un desastre no importa porque ya a la gente no le interesa la política. Creo que este es un episodio más de los problemas que genera haber hecho ese diagnóstico y creo que ahora cada vez más felizmente somos conscientes de que el Perú no va a poder seguir avanzando si es que no, así como hicimos una reforma económica, no hacemos también una reforma política, muy profunda, muy radical, muy integral, que construye instituciones y que apunta a construir un sistema político. Creo que ambas patas son necesarias para el país y creo que ahora somos cada vez más conscientes de que efectivamente la debilidad institucional y política afecta el desempeño económico también en este contexto que es más difícil. Yo comparto mucho esa apreciación, señor Tanaka, pero hay otras aproximaciones para explicar esta volatilidad. Por ejemplo, se ha dicho que hay una ruptura generacional entre los principales líderes políticos y la búsqueda esta, sobre todo en el caso del segundo lugar en las encuestas. Por ejemplo, se dice que García y PPK pertenecen a otra época y que hay una mayoría electoral juvenil, algo del 60%. También se ha dicho, por ejemplo, que hay una ruptura tecnológica en el sentido de que ahora estamos en una sociedad de redes y no estamos en una sociedad de partidos, de dirigentes que llenan plazas, que nardecen masas. ¿Qué piensa de esas aproximaciones? Bueno, a ver, sí creo que la subida, digamos, muy llamativa de Julio Guzmán en las encuestas de opinión, en la intención de voto, ha sorprendido a mucha gente, a mí también. Creo que efectivamente esa es una novedad. Creo que efectivamente ya empieza a verse en Perú cosas que se veían en otros países, ¿no? Que efectivamente hacer campaña en redes es una buena plataforma para saltar a la política nacional, ¿no? Creo que el sentido común que teníamos muchos, me incluyo yo, era que ese mundo de las redes era todavía muy marginal, muy minoritario, ¿no? Pero creo que el éxito relativo que ha tenido Guzmán hasta el momento prueba de que es un buen trampolín, ¿no? Y que eso ya está aquí para quedarse y va a ser cada vez más decisivo en las campañas electorales. Pero yo creo que lo que estamos viviendo es un episodio más de este problema que ha tenido el sistema político peruano que desde la década de los años 90 no ha logrado reconstruir nada, ¿no? Es decir, los partidos de los 80 colapsaron, en los 90 tuvimos al fujimorismo como actor hegemónico, después de eso no ha habido nada que sustituya propiamente eso. Empieza a perfilarse, si se quiere, un sistema político en donde el fujimorismo parece que es una pata fuerte que estaría aquí para quedarse. Y luego, bueno, y hay como un polo antifujimorista, ¿no es cierto? Que finalmente es el que llevó a Ollantumal a la presidencia en las últimas elecciones y que en esta elección también se empieza a perfilar una dinámica similar, ¿no? Es decir, el candidato que ocupa el segundo lugar muy probablemente sea el candidato que encarne el sentimiento antifujimorista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que es un episodio más relativamente similar al del 2006, en el sentido de que es fujimorismo, antifujimorismo. Bueno, perdón, al del 2011, fujimorismo, antifujimorismo, pero claro, ya no tiene ese componente antisistema, digámoslo así, que tuvo en 2006 y 2011, ¿no? Ahora, me parece muy interesante lo que usted ha señalado, ¿no? Que esta especie, yo diría más bien el voto no fujimorista, ¿no? Más que antifujimorista, ¿no? Me parece muy interesante lo que señala usted en el sentido de que ya no hay una expresión antisistema, ¿no? Quizá eso tenga que ver con la experiencia del humanismo, ¿no? Que en algún momento representa el antisistema, quizá eso tenga que ver con los fracasos de Venezuela, de Brasil, la confirmación de que las cosas no van por ahí. Pero, digamos, y quizá eso tenga que ver con una ratificación del electorado que el camino, en cuanto a economía, en cuanto a institucionalidad, que estamos desarrollando estos últimos años, es el camino. ¿Hay algo de eso, cree usted? Sí, yo creo que el crecimiento económico ha marcado mucho la pauta de los últimos años, ¿no? Es más, yo creo que el triunfo de Ollantumala en 2011, en gran medida tiene que ver con la moderación de Ollantumala, ¿no? Recordemos la hoja de ruta, ¿no es cierto? Recordemos ese viraje hacia el centro que le impone el asesor Fabre, ¿no es cierto? A Ollantumala en el 2011. Entonces, Humana en el 2011 ya es muy diferente al del 2006, ya se corre mucho más hacia el centro político. Creo que él ya intuía que un discurso fuertemente confrontacional, contestatario, no le iba a permitir ganar la elección y creo que esa fue la clave de su triunfo. Y ahora estamos viendo con aún mayor nitidez eso, ¿no? La disputa política no adquiere una lógica antisistema, ¿no? Todas son opciones diferentes dentro de la continuidad, digamos, no sigue el modelo económico. Y las disputas son otras, ¿no? Este clivaje, digamos, este corte, esta confrontación entre fujimorismo, no fujimorismo, no involucra, ¿no es cierto?, al modelo económico, ¿no? Tiene que ver con el autoritarismo, tiene que ver con la corrupción. Dicho sea de paso, en la elección del 2001 que ganó Alejandro Toledo fue así también, ¿no es cierto? El toleo del 2000 y el 2001 era contrario al fujimorismo, pero no contrario en términos de desestructurar, digámoslo así, el modelo económico, ¿no? Ahora, yo le planteo otra aproximación para explicar la crisis del sistema político, la actual volatilidad, ¿no? Cuando nosotros abandonamos el fujimorato, cuando inauguramos la democracia post-fujimori, por llamarlo de alguna manera, no hubo un acuerdo nacional, no hubo un pacto mínimo, ¿no? Y como, por ejemplo, lo hubo en España, en Chile, en esos países, el pacto, los acuerdos, permitieron que surja una nueva derecha y una nueva izquierda, modernas, en ambos casos, ¿no? En el Perú no ha pasado nada parecido. ¿Cuánto tiene que ver, y la ausencia de ese acuerdo es lo que ha permitido, digamos, a la base de la ausencia de ese acuerdo está el antifujimorismo y el anti en general? ¿Cuánto tiene que ver el antifujimorismo en la crisis política que usted mismo constata y lo compara con los éxitos económicos, por ejemplo? Bueno, es difícil decir, ¿no? Porque el fujimorismo parecía, fíjate, si uno retrocede hasta el año 2000, 2001, el fujimorismo parecía una fuerza política liquidada, ¿no? Es decir, yo creo que, si recordamos esos años, el descrédito del fujimorismo era de tal magnitud que creo que uno podría imaginarse que el fujimorismo iba a seguir, pues, un camino similar al odriísmo, ¿no? De una lenta extinción a lo largo del tiempo. Creo que eso podría haber sido posible, ¿no? Pero creo que también el fracaso, digamos, y los problemas del gobierno de Alejandro Toledo como que legitimaron indirectamente al fujimorismo y le permitieron resucitar, ¿no? ¿Y si el antifujimorismo es lo que finalmente hizo resucitar y consolearse al fujimorismo? No sé, puede ser, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, el, ¿cómo decirlo?, la decepción respecto a las ilusiones y expectativas que generó la transición, como que igualaron la cancha, ¿no? Entonces, miren, en realidad no había tanta diferencia entre los diferentes grupos políticos y estos, bueno, y se consolía este sentido común, ¿no? Todos roban, todos son corruptos, todos son ineficientes, pero al menos estos parecieron ser más eficientes que estos otros, ¿no? Entonces, ese sentido común también se instala en la cultura política peruana y creo que eso ayuda a la vuelta del fujimorismo, ¿no? Y estamos entrando a una etapa en donde creo que ahora sí tenemos que tomar más en serio cómo construimos un sistema político hacia adelante. O sea, ya el fujimorismo aparentemente está muy instalado en el sistema político, ¿no? Entonces, este, ¿cómo lidiamos con eso, no? Y entonces, desde ese punto de vista, la situación futura tal vez empiece a parecer a la situación que tú recuerdas de Chile o de España, en donde hay una fuerza política que es la heredera de un pasado autoritario que tiene que modernizarse y que también tienen que modernizarse y convivir sus adversarios políticos, ¿no? Señor Tanaka, lo que acaba usted de señalar me parece muy interesante, ¿no? Es hora de hacer una radiografía integral del fujimorismo, ¿no? Mire, le planteo un ángulo muy diferente que puede ser provocado. El Perú avanza hacia su cuarta elección nacional. Ha tenido tres gobiernos democráticos y la principal fuerza de oposición ha sido el fujimorismo y de alguna manera ha tenido una conducta democrática dentro de los causas institucionales. Por ejemplo, ha evitado la censura hecateriana, ¿no? Recientemente. ¿Se puede hablar que hay un nuevo fujimorismo, un fujimorismo civil, un fujimorismo democrático? Bueno, yo creo que esa es la gran apuesta de Keiko Fujimori, ¿no? Hacer que el fujimorismo sea una fuerza política democrática, ¿no es cierto? Que reivindique ciertos aspectos del fujimorismo clásico, por así decirlo, pero que dé cuenta, pues, del nuevo contexto, ¿no es cierto? Que se instale en el nuevo contexto. Comentábamos hace un rato que, bueno, uno mira otras experiencias, Chile, España, emblemáticamente, ¿no? Partidos políticos de derecha que son, de alguna manera, herederos de periodos dictatoriales, pero que en el nuevo contexto actúan democráticamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una combinación de elementos viejos y nuevos, creo, como va a ser, pues, creo inevitable, ¿no? De un lado la lideresa que va a tratar de asentar una nueva imagen, pero también seguidores que tienen las viejas mañas del pasado, ¿no? Y, bueno, en las últimas semanas ese tira y afloja lo hemos estado mirando, ¿no? Y como que a cada paso tendremos que ir viendo hasta qué punto las cosas cambian o no. Pero lo que me parece que es un hecho irrefutable es que el fujimorismo está aquí, digamoslo así, ¿no es cierto? Está instalado en el sistema político, tiene una gran fuerza electoral. Y ya nadie, digamos, las cosas son tan consistentes en ese sentido que es bien difícil autoproclamarse demócrata y pretender excluir a la principal fuerza política de un país, ¿no es cierto? Simplemente no es posible, ¿no? Eso es, en realidad, eso es plantear una guerra civil, ¿no? En la práctica. Simplemente no es posible, pero, claro, es correcto recordar el pasado, digamos, el pasivo de ese fujimorismo, por supuesto que sí. Es correcto también exigir, digamoslo así, un deslinde frente a ese pasado autoritario, corrupto y una modernización del fujimorismo, ¿no? Pero, como digo, creo que uno mira otros países que han enfrentado esa situación, no sé, miremos también Guatemala, perdón, El Salvador, con partidos políticos que son herederos de las dictaduras militares y que también inevitablemente se tiene que pasar por esa transición. Ahora, los enemigos acérrimos del fujimorismo, básicamente los sectores de izquierda, tampoco se han modernizado, se han renovado en este país, ¿no? O sea, generalmente la izquierda le reclama al fujimorismo modernidad, digamos, superar el pasado, pero la propia izquierda también, digamos, la izquierda en general, la izquierda militante, no estoy hablando de la izquierda intelectual, mediática, la izquierda militante está anclada en el pasado. Digamos, a pesar del fracaso de Venezuela, de Brasil, no ha podido salirse de ese horizonte ideológico. Eso tiene que ver mucho también con la crisis del sistema, no hay una izquierda moderna en el Perú. Sí, a ver, lo que ocurre es que el antifujimorismo, digamos, tiene como dos grandes vertientes, ¿no? Una vertiente es de izquierda, como tú bien señalas, pero como se está viendo hasta el momento en esta elección, es una corriente muy minoritaria en el país, ¿no? Una minoría muy activa en ciertas regiones, en ciertos ámbitos, pero minoría al fin, ¿no? Y luego está una vertiente más liberal democrática, ¿no es cierto?, que siempre fue crítica con el fujimorismo, ¿no? Que tiene como quizá un gran referente la figura de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, y esta imagen que propuso el colega Steven Levitsky, ¿no?, de la coalición paniagüista, ¿no?, en donde caben muchos actores muy disímiles que comparten, digamos, su antifujimorismo, ¿no? Pero sí, digamos que en el futuro la izquierda se ve hasta el momento, pues, disminuida. Y claro, en esta elección también esa propuesta de centro democrática también aparece como muy diluida, ¿no? Pero creo que su ausencia precisamente es la que genera dudas y la búsqueda de electores de opciones en este momento, ¿no? Julio Guzmán pareció encarnar en algún momento esa expectativa, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Ahora, mirando las cosas hacia adelante, ¿no?, en esta idea de hacer una pincelada sobre el futuro, ¿usted ve un futuro en el sistema político con el APRA presente? Siempre se ha dicho que el APRA nunca muere, ¿no? Pero digamos, ¿hay futuro político para un partido como el APRA, con ese estilo, con ese programa, en este Perú que se está reorganizando, tal como vemos en el escenario electoral? Bueno, es difícil decir y obviamente el desempeño electoral de la candidatura de García es el que marcará esa pauta, ¿no? Si es que se mantiene lo que estamos viendo hasta el momento, la percepción que queda es que el APRA y el PPC están camino, ¿no es cierto?, a no ser que tengan una renovación muy, muy importante a eso, a un debilitamiento progresivo y eventualmente a una desaparición, ¿no es cierto? En esta campaña hemos visto pues que el pasivo que carga García de dos gestiones de gobierno le pesa mucho. Usted acaba de señalar que estas agrupaciones del siglo XX, llámese el APRA, el PPC, bueno, ya pasó eso con Acción Popular de alguna manera, se debilitarían frente a estas, frente a la reconfiguración del escenario político. Bueno, algo de eso pasó en las elecciones del 2011. El problema es que eso sucede generalmente si es que surge un nuevo sistema de partidos. Pero en la medida en que no surja un nuevo sistema, ¿cómo quedan estas fuerzas? Claro, lo que pasa es que ya a estas alturas la acción política ha quedado muy marcada por los personalismos, ya los partidos como tales pesan mucho menos que antes, las figuras pesan mucho más, la personalización se ha acentuado mucho. Entonces, claro, lamentablemente para ellos la figura de García aparece muy desgastada, la figura de Lourdes Flores aparece muy desgastada. Fíjense que Acción Popular, que como partido está muy minimizado, tiene cierta expectativa de crecimiento con la figura de Alfredo Barnechea, ¿no? Entonces, es como que mandan las figuras. Alguna gente dice, tal vez a la APRA le podría haber ido mejor con Enrique Cornejo. No sé, de repente. Como que los partidos necesitan ahora sí eso, renovación, figuras nuevas, ¿no? Para que puedan competir mejor en este escenario tan personalista, ¿no? La gente siempre está buscando novedades. Señor Danaka, Ahora, hemos hecho un somero repaso del sistema político, ¿no? ¿Cuál es la sociología del sistema político peruano? Una democracia sin partidos, con personalidades, medios cada vez más protagonistas, no hay núcleos ideológicos como sucede en las sociedades abiertas. ¿Cuál es la impresión que usted tiene de todo esto? Bueno, claro, los partidos no funcionan en el Perú, no cumplen sus funciones, pero esas funciones son cumplidas por otros, ¿no? Yo creo que eso es lo importante que hay que decir. Entonces, los partidos no son los que generan las ideas, los que proponen políticas. Entonces, ¿dónde se gestan estas ideas? Bueno, hay élites tecnocráticas que son las que controlan el Estado, hay influencias de organismos internacionales, de ideas internacionales, expertos tecnócratas terminan teniendo entonces un papel que en otros contextos no es tan importante como el nuestro. Luego, también, quienes generan opinión, no marcan agendas, plantean temas de debate, son los medios de comunicación, otra vez, no son los partidos, ¿no? Entonces, creo que vivimos una situación en donde los partidos y los políticos no hacen lo que uno esperaría que hagan, hacen una política como muy menuda, muy chiquita, muy de corto plazo, y la definición del rumbo de las políticas públicas queda en manos de otros actores que no rinden cuentas, que son relativamente opacos, ¿no? Para bien y para mal. Creo que esa dinámica ha hecho que el país tenga cierta estabilidad, pero ha ido eso en desmedro de la calidad democrática, de la deliberación política, ¿no? Entonces, el gran desafío para adelante es acortar esas brechas, ¿no? Que efectivamente la política sea más democrática, más abierta, más plural, más transparente, y que al mismo tiempo seamos capaces de hacer las reformas que hay que hacer en el país, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista, señor Tanaka. Gracias.